Me siento dichosa de tener este momento, de tener esta oportunidad y de saber que todo esto que estoy viendo me pertenece, es mi país, o sea, me pertenece, es mío. La experiencia es bastante intensa de todo lo que vivimos. La filmación de Uber Vacation fue dividido entre el año 2022 y 2023 y fue intenso. Ouvimos gran parte de la isla y cada vecino provocaba sentimientos, emociones completamente diferentes. Yo creo que lo que hemos logrado finalmente es un producto de altísima calidad, de muchos sentimientos, de muchas emociones. Y yo creo que es una forma linda de invitar a nuestros militares a que salgan a sus hogares, a explorar su isla, su país, cada rincón. Nuestro país tiene mucho que ofrecer y aquí lo vemos. Turismo de playa, turismo de sol y de arena, de mar, pero también turismo de montaña, de ríos, de cascadas. Y bueno, siempre queremos el gran motivo. El propósito fue ese, promover el turismo dominicano. Sí, sí. Obviamente a todos, no importa, a extranjeros para que vengan, pero muy especialmente pensando en los dominicanos para que salgan a vivir, a conocer y a valorar su país. Entonces, es una indicación abierta a él. Dentro de la grabación, ¿cuál fue, por ejemplo, lo que más te gustó o algún desafío que pudiste enfrentar dentro del documental? Bueno, releír favorito es difícilísimo, pero sí te puedo decir, por ejemplo, Montecristi, una experiencia que disfruté mucho. También filmando este documental fue mi primera vez en Pedernales, filmé en Bahía de las Águilas y fue sumamente emocionante. Hice paracaidismo, hice parapente e hice paracaidismo. Nunca le he hecho ni una de las dos. Y hacer paracaidismo fue, fue retador, fue emocionante, fue regalarme una experiencia de por vida. Entonces, aquí hay de tiempo. ¿Y el volumen 3, cuál sería? ¿El volumen 3? Yo sé. ¿En serio? No sé qué nos toca, pero sí te puedo decir que nos falta todavía todo el año nordeste. Nos falta todavía el cintrofondo. Hay cosas de Santo Donito y si no puedes ir de las ciudades a Plano Meatloaf, que no han salido, o sea, que por ahí viene. Mira, el proceso, el proceso duró para iniciar casi seis meses. En enero de 2022, el productor en general me presenta a la inquietud de que Vogue tiene ya 10 años que fue corriendo el país, contando muchas historias. No puedo decir que ninguno sabía que había destino que el dominicano no conocía y que tenía un paraíso detrás de su casa. En el jardín, ahí atrás, tú miras la ventana y tú lo tienes ahí, pero nadie lo me lo ve. Entonces, ahí nace ese inquietud de él y me lo presenta. Entonces, que hacemos un levantamiento por diferentes agencias locales de turismo y de conservar. Haciendo frío, hay que hacer conservación natural y todo, y duramos casi seis meses para hacer los primeros dos cómics, que fue el Cibao y San Maná, antes de prender la cámara. Como aventurera y la primera dominicana en escalar el Monte Everest, ¿cuál tenés lo que te comentan? ¿Qué le pareció? A mí me encanta, ya vi el volumen uno, y en esta ocasión, mi secreté, instansamente produjo menos dos, o la orde, provinciadora, varias que no son aquí comúnmente, con el de lleno, con el frente, que es increíble ver cómo no haya ventura, cómo no hay dorados, incluso en un país, porque todos tenemos que coger por plingadas y en la edad, y también en la edad y en la edad de la mujer. Gracias. La geografía estuvo impecable, poder lograr esas zonas dentro de esos ríos, dentro de esos, las zonas aéreas que se hicieron sobre el parapente, eso lo encantó. Mi única observación es que debieron incluir más actividades en constancia, como persona constancia, era meterte un poco opacado por Jarabatóa, entonces, es mi única observación de ustedes, a mí me gustó todo. Escuché la cascada. ¡Guau! Esto vale cada paso que uno da para llegar hasta aquí. Llegar aquí y verte rodeado de tanta vegetación, de montañas, de árboles, pinos, yo creo que aquí todo se siente diferente, la luna se ve diferente, el sol se ve diferente, el aire se respira completamente diferente. Siempre hacia adelante, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Yo creo que todo ser humano en algún momento ha deseado tener el poder de volar. Reconocer que somos tan pequeños ante un mundo como tan grande. Me estoy regalando una experiencia, me estoy regalando un recuerdo, me estoy regalando una historia. Cuando comprendí que el día que me muera lo único que me voy a llevar es todo lo que he vivido, empecé a vivir todo lo que me quiero llevar. Es que no le estoy viendo el fondo, no le estoy viendo el fondo, como que se tira. ¿Y Ana Vida? ¿Tú le has visto el fondo? No, no, no. ¿Y le da para allá, joya? ¡Guau! 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 Estas son experiencias muy necesarias. Si tienen un huequito, hagan un espacio, háganlo. Ni siquiera esperen a temerlo, háganlo. Para vivir experiencias como esta. Porque yo estoy segura de que así como de alguna manera ha transformado una parte de mi ser, yo sé que también puede ser posible en la vida de muchas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!